Terelu Campos paga el millón de euros que debía y se queda a cero tras 30 años en Tele. La hija de María Teresa se podría haber visto forzada a sacar un impresionante inmueble a la venta por 1,4 millones para hacer frente a sus deudas. Corren buenos tiempos para las Campos, o al menos eso parece. La matriarca María Teresa podría estar a punto de vender su mansión de Molino de la Hoz, en Las Rozas, Madrid. Una propiedad a todas luces maldita, en la que habría invertido entre pitos y flautas y reformas unos 8 millones de euros a lo largo de los tres últimos años. Finalmente afirma lecturas, ha encontrado comprador por 3,2 millones. El entorno de Las Campos asegura que hay un interesado, pero que no ha firmado el contrato de Arras. Veremos. La que sí ha finiquitado la venta de su ático de lujo en Arabaca es la hija de María Teresa Campos, Terelu, que protagoniza la última portada de Ola. Para enseñar su nueva casita de alquiler, más modesta y para gritar a los cuatro vientos que ya no tiene deudas pendientes y que es una mujer nueva. Efectivamente, el ático de lujo en la urbanización Las Terrazas supuso el principio del fin de las finanzas de Teresa Lourdes Borrego Campos. La fama para los bancos no. Según Vanitatis ha podido comprobar, la presentadora poseía un ático sobre el que pesaba una hipoteca que solicitó ella por octubre del 2013. Por aquel entonces, Terelu pidió al Banco Popular unos 500.000 euros. Si sumamos el principal y los intereses, en años posteriores, la hija de María Teresa Campos solicitó tres ampliaciones de dicha hipoteca, que la obligaron a seguir generando ingresos a través de entrevistas y exclusivas. En total, la cantidad de qué campos había solicitado el banco en los últimos cinco años ascendería a más de un millón 100.000 euros. La primera ampliación la solicitó en el 2014 y la segunda y la tercera en el 2015 y 2016, respectivamente. Cada una de unos 200.000 euros si redondeamos. Hay que recordar que, a medida que se van solicitando ampliaciones de una hipoteca, los intereses son mayores. Por lo cual, Terelu vio incrementados, mes a mes, sus pagos a la entidad bancaria. Un respiro para el bolsillo. La maquinaria bancaria no cesa ni entiende los ritmos de la fama. Por eso, para Terelu era necesario vender el ático, lo intentó primero por 1,4 millones de euros, pero se ha tenido que conformar con una cantidad menor. No obstante, eso le ha servido para finiquitar sus deudas millonarias y empezar de cero. Y no es ninguna metáfora. Tal y como ha podido confirmar Vanitatis, de fuentes oficiales, Terelu no tiene en estos momentos nada a su nombre, en territorio nacional. Tan solo cuenta con una empresa Rubiticam SL, sin apenas actividad, y con un último balance negativo de 76 euros. Esa empresa tiene un activo de un millón de euros, pero en realidad es el valor del ático, que estaba a nombre de la misma, y cuya titularidad aún no se ha actualizado. La empresa está, por tanto, en balance cero. En este momento Terelu solo tiene un tipo de ingresos, los que provienen de sus colaboraciones en Telecinco y sus portadas de revista. Esos cobros los hace como persona física y con ellos abona el alquiler de su vivienda actual, y vive al día a día. Después de 30 años en el mundo de la televisión, Terelu Campos, quizás por una mala gestión de su patrimonio, no tiene nada en propiedad, y empieza de cero, como si acabase de salir de la facultad. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.